El argentino haría historia si le pone más que esfuerzo y logra sacar la victoria ante el favorito al título de la Liga de España, ya que sería la primera tras 12 visitas a la casa culé y su pasaporte para soñar con su segunda liga con los colchoneros. Nadie podrá olvidar la vez que un gol a balón parado de su tocayo Diego Godín le dio al Atleti su primer centro liguero desde 1996 en este mismo escenario, el inolvidable 1-1 del 17 de mayo de 2014. Ahora solo se vale un triunfo para ponerse a 5 unidades, pero ante eso tendrá que contener a Lionel Messi y Luis Suárez, quienes han castigado 6 y 5 veces a los matrileños respectivamente, 11 de los 16 tantos que ha recibido su equipo. Atrás deberán quedar las 3 remontadas que le aplicaron los azulgranas, lo defensivo, lo timorato y poco imaginativo que ha sido en este inmueble, donde Diego Costa y Antoine Griezmann siguen sin estrenarse como goleadores, ya no se diga las 5 expulsiones, el penalti falló Gameru hace 2 años y que ya no Black es cliente, ¿podrá el Atleti de Simeone lograr la hazaña? Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.